Francesa de nacimiento, pero nacionalizada mexicana, surrealista, primero poeta y después pintora. Alice Raon fue recordada en un homenaje, organizado por la Coordinación Nacional de Artes Visuales, a 30 años de su deceso. Eso era una de las razones por las que era tan apreciada en su época, sobre todo por los surrealistas, justamente porque ella resumía estas dos artes tan importantes. Sin embargo, en cuanto a su estilo, por ejemplo, pictórico, fue muy diverso, porque Alice estuvo influenciada por muchos de los grandes artistas de su época, desde Picasso, con quien tuvo una muy breve relación amorosa, Palin, por supuesto, que fue realmente su maestro, Miró, que admiraba muchísimo, Klee, Breton, por supuesto, Frida Kahlo. Raon llevó sus temas al lenguaje visual surrealista. Pero iba y venía sobre temas muy queridos para ella, como era, por ejemplo, los gatos. Todo lo que tenía que ver con ciudades fantásticas o soñadas o ciudades reales también, como esta atmósfera de poder como representar un macrocosmos en un óleo le fascinaba. Homenajes a los artistas que ella quería también hay muchos. Otro tema de su predilección era todo lo vinculado con el mundo de culturas primitivas. Durante el homenaje, se proyectaron fragmentos del documental Alice Raon, La abeja negra, realizado por Dominique Ferrandu. Antes de salir de Europa, cuando fueron a visitar a Miró, a España, y los lleva a las cuevas de Altamira. Y el descubrir cómo el arte primigenio, las primeras manifestaciones artísticas del hombre, eran prácticamente rituales, tenían que ver con esta conexión con el mundo de la magia. Eso la marcó profundamente. Noticias 22, Víctor Gaspar.